¿Cómo estás, Juli? Gracias por siempre estar. ¿Cómo le va? Hola, chicos, bendito. Buenas tardes a todos. Y como siempre también nos seguís invitando a irnos de viaje, incluso de forma nacional, pero también de manera internacional, hacia los diferentes territorios. Y también nos anticipabas que nos vamos a encontrar con la tecnología, que por supuesto también exige a todo esto del turismo y sus diferentes aspectos que nos venís compartiendo, estar presente a través de las diferentes aplicaciones. Buscan facilitar. Así es. El primer paso que tenemos que hacer es descargarlas, saber cuáles son, aprender a usarlas. Estudiarlas un poquito. Claro. Sí, 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 así es. Vamos a hablar un poquito de todo eso. Vamos a hacer como un popurrí de pequeñas noticias, sí. Y empezamos por un internacional. Así que yo pensaba en esto de que si te regalan un viaje, ¿vos accedes sí o sí? O sea, vamos a decir, te dicen, nos vamos de viaje, ¿sí? No, decime un poquito más. Ah, ahí está, bueno. Desde control, Eli dice, obvio. Yo te digo literalmente, no. No, ahí está, claro, claro. Porque de pronto yo pensaba, te dicen, no sé, te vas, te pago el pasaje, pero te vas a estar, te vas a una tribu africana. ¿Qué? A pasar una semana de encampamento en este contexto. Claro, es un montón. Bueno, Hong Kong tiene su técnica para empezar a movilizar y a generar nuevamente esta industria del turismo que con la pandemia se vio un poco afectada, un poco mucho, sí. Se vio muy afectada realmente con el tema del COVID y que el mundo parece que se frenó, ¿no? Entonces Hong Kong empieza de a poco también a programar nuevas actividades y nuevas estrategias para atraer el turismo. Es así que regala 500.000 pasajes. Ah, mirá. A ver, ¿quién se quiere ir a Hong Kong? ¿Y qué me abarcaría dentro de todo, todo gratis, all inclusive, no sé? Es así que se quiere todo. Claro, porque... No, 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 o sea, el pasaje nada más. Ni siquiera las casas ni cualquier tipo de reglamento, ¿sí? El gobierno se hace cargo de ese costo e incluso cuando uno llega al país después tiene ciertas atracciones en las cuales tienen descuentos o pueden acceder de forma gratuita. Pero la realidad es que después el alojamiento, la comida y demás... Correcto, por cuenta de... Bueno, pero ya es un montón porque no sé lo que debe estar hoy en día acá, un pasaje para llegar ahí. Así es. Yo me acordaba de las técnicas que... Perdón, de las técnicas, no, de las estrategias que ha implementado el gobierno nacional acá en Argentina. Y bueno, pensaba que en cada lugar se las va ingeniando de algún modo para poder sobrellevar esta situación, ¿sí? Y superarla. Es así que Hong Kong propone esta alternativa. Primero van a estar disponibles, ¿sí? Los cupos para personas de China. Claro. ¿Sí? Luego Europa, ¿sí? América Latina y Estados Unidos. ¿Sí? Son las opciones, son como diferentes etapas para ir cargando tus datos y poder participar de un sorteo que se va a hacer. Ah. La gente de Hong Kong tiene 80 mil pasajes disponibles para ellos como una prioridad, ¿no? Sí. Pero el resto va a ir a un sorteo para poder participar de esta opción de viaje de alguna manera que tiene menos costos porque la propuesta de ellos es venís gratis. Y la propuesta está lanzada mundialmente o quizás hay ciertos países seleccionados o convenios con determinados territorios. No, no, no. El punto es el orden de prioridad que se les da. Ajá. ¿Sí? Sí. Primero va a China, como dijimos. Después ya va a Europa, América Latina y Estados Unidos. ¿Sí? Bien. Ese es el orden. Entonces, bueno, para tenerlo en cuenta, el que quiera lo puede hacer, se puede inscribir, puede ingresar desde... Buscando cualquier noticia. En este momento todos los diarios lo están teniendo presente. Uno puede ingresar al link del gobierno y cargar los datos. Claro. Así es que esa es la primera de las noticias. ¡Guau! Y todo lo que conlleva en sí Hong Kong, porque bueno, vos recién decías, ¿qué pasa si te dicen tenés un viaje pago o al menos los pasajes? Bueno, indagar un poco más. Y ahí nos encontramos con todo un mundo cultural. Claro, eso es lo que pasa. Ese es el punto. Porque por ahí te dicen, tenés un viaje acá en Argentina. Bueno, cada particularidad tenemos cuestiones que habría que evaluar, pero mayormente listo, estamos en nuestro país. Sí, 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 nos manejamos con el idioma. Acá tenemos unos cuantos kilómetros. 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 Hay que ver quién está dispuesto a hacer todo este desafío en cuanto a lo cultural. Una aventura. Claro. Claro. Sí, tal cual. Sí, tanto en la cocina, en la comida, en el idioma. El estilo de vida. Claro, no, sí. De igual manera, el que tiene el poder adquisitivo, tal vez hace algunos años atrás, con mayor frecuencia desde nuestro territorio, pero me parece que ha sido un lugar elegido. Está posicionado turísticamente por algo también deben querer buscar realzar todo esto. Sí, sí, sí. Hace un tiempito atrás veía un documental y mostraban que es muy diferente, como suele suceder, ¿no? La vida de la persona en este lugar a la del turista, ¿no? El turista tiene muchas opciones, más allá de la precariedad con la que vive gran parte de la sociedad. La realidad es que sí puede existir esta variable. Claro. Bueno, y en este caso hablamos oportunamente de Hong Kong. Allí empezamos a ver imágenes que, como siempre, Julie, con la información, nos permite ir de viaje. Y en esta oportunidad, decíamos, va a ser de forma internacional, así que así comenzábamos, y de forma también nacional. Así que Hong Kong, con esta propuesta, nosotros, ¿dónde podemos, vamos a recordar, entrar a buscar esto? A través de alguna noticia y ahí voy a encontrar el link, la dirección. Sí, porque hay varias aerolíneas que están siendo parte de este programa y donde uno puede adherirse. Y la realidad es que tienen nombres irreproducibles. Sería en vano en este momento mencionarlos por ese tema. Pero, bueno, uno ingresando en la noticia puede ir seleccionando e informándose. Bien. Y todo esto que el gobierno ha permitido hacer, digamos, ¿es el vuelo como bien marcabas hoy? Sí. El traslado. ¿Y de vuelta o me hacen quedar allí que yo después me arregle a la vuelta? ¿Ahora qué pienso? No, no, no. Y de vuelta. Ah, bien. Bueno. Y de vuelta, pero no tenés tasas, recargos, todo ese tipo de impuestos. Bueno, ¿y cómo será para los argentinos? ¿Tendrá muchas escalas? ¿Será directo? ¿Será cómodo? Bueno, vayas a ver cómo inicia este viaje o cómo termina. Así es. Pero, bueno, es como, ese es esto, aceptar la posibilidad de hacer un viaje con un costo menor. Nada más. Me adapto a las condiciones que se me pongan, ¿no? Y las aerolíneas, digamos, son estatales, pertenecientes a Hong Kong, o también esto conlleva poder darle trabajo a empresas privadas de aviones. No, no. Hay empresas privadas, pero son todas de China en general. Por eso te digo, las nombres son irreproducidas. Por supuesto. Respetamos su idioma, así que ahí lo dejamos. No, no, no. Hasta ahí llegó. Bueno, ¿y de Hong Kong hacia dónde nos vamos ahora, Yiu? Nos vamos a Argentina. Bien. Me siento más cómoda. Tranquila. Nos vamos a Argentina porque la PUNA está trabajando, si la PUNA, digamos, por Salta, Jujuy, Catamarca, si están trabajando estas tres provincias en conjunto para lograr generar un turismo masivo en esta zona, que generalmente no tiene tanto desarrollo. ¿Por qué? Porque por infraestructura no está preparada totalmente, ¿sí? Entonces, hace unas semanas atrás, municipios de estas tres provincias firmaron un acuerdo, un acta de intención, se les llama, con el propósito de empezar a trabajar en la conectividad, en la transitabilidad de estas provincias, para poder lograr un turismo sostenible, ¿sí? Durante los próximos años. Así que, bueno, es otra buena noticia porque se trata también de explotar otro espacio que hoy por hoy tiene sus turistas, por supuesto, pero podría ser aún mucho mayor. Según lo que venimos repasando, incluso a través del previaje, la provincia de Salta estaba entre algunas de las más elegidas. La segunda, sí. Bueno, entre, particularmente, pude recabar cierta información de gente que ha ido hace algún tiempo, y, bueno, la verdad es que se da la presencia del turismo, incluso también mucho internacional en esta época, al parecer muchos franceses, y según lo que comentaban, en Salta en sí, bueno, hay diferentes propuestas para hacer, y la verdad que movimiento turístico había, y hablando de esto de la transitabilidad, bueno, sabemos que por ahí nos encontramos en la puna. Si ven muchas veces diferencia, que uno dice la puna y te dicen o te marcan que no llega a ser zona de puna a puna, donde nos vamos a punar, viste, que están todos ahí con el tema de la coca, con el mascar coca, la desmitificación de decir el caramelo de coca no te va a hacer nada, es pura industria y azúcar. O sea, es la coca coca. Y, bueno, en este caso hay seguramente algunos recorridos que tienen que hacerse en autos o en combis, porque, por supuesto, no llega el pavimento allí, el asfalto, pero también con intención de esto, porque muchas veces hay ciertos conductores, según me comentaban estas personas que han ido, que hay conductores que también se encontraban con vehículos particulares que estaban esperando la grúa, porque como no conocen el camino, o sea, cuando empezás a subir la montaña, quizás yendo a determinados territorios allí en el norte argentino, a ver, tenés que ir con mucho cuidado, quizás pasan ciertas cosas, entonces también a propósito dejan lo que tiene que ver con el ripio, con la piedra, para de esta forma invitar a ir a una menor velocidad. Ahí está, desconocía esto. Con esa intención, lo hacen también, porque, viste, había gente que preguntaba, ¿y cuándo va a llegar acá? ¿Cuándo lo van a terminar? No, te lo hacen con cierta intención, porque hay gente que no contrata quizás un turismo, o algo por el estilo, entonces el objetivo es también brindar cierta seguridad, porque comentaban que van subiendo en la montaña, y a la par tenés, capaz que subiste 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar, y bueno, es que muchos vehículos por ahí deciden hacerlo solo, pero no van tranqui tomando mate. Claro. Yo no iría tranqui tomando mate de todas maneras tampoco. No, bueno, pero tiene que ver con esto de que uno se tiene que adaptar también y ser consciente de la diferencia de cada zona, por ahí salimos del pavimento, de la llanura que tenemos acá, donde nos confiamos por eso, y bueno, está, mirá, desconocía esa parte. Así que bueno, bienvenido sea para este norte argentino y todos los aspectos, todo lo que conlleva esto, por supuesto, también. Sí, porque sin dudas también hablamos de turismo y parece algo frívolo, pero implica también el trabajo, sí, de mucha gente. Totalmente. Entonces, bueno, tenerlo en cuenta. Desde los artistas, quizás en Salta, con la presencia de tantas peñas, según describen, en este caso también, lo hotelero, lo gastronómico, las ferias que pueda llegar a ver. Así es. Sí, sí. Bien, y por último, chicas, vamos a hablar de unas aplicaciones. Bien. ¿Recuerdan que hablamos de aplicaciones para hacer la valija, para ver el tiempo, para organizar los pasajes? Sí, del Rosarino y el de Buenos Aires que se unieron. Claro, para aquí. Para esta propuesta. Sí. Ah, que era más un turismo aventurero, ahora que me acuerdo. Claro, ellos habían explotado ese nicho. Sí. Tenía que ver con alquilar equipamientos para hacer cualquier tipo de travesía. Sí. Bueno, estas aplicaciones son para aquellos que desean viajar, pero necesitan un vehículo. Pero que hay, Juliana, no me asustes. Ajá. Bueno, compartimos un vehículo. Un rente car. Exacto. Pero en realidad, vos cuando alquilás un auto, por ejemplo, vas sola. Sí. En este caso es, en vez de ir a hacer dedo a la ruta y esperar a que alguien decida llevarme, bueno, en este caso, uno puede programarlo previamente con la tecnología de por medio. Y uno de los fundamentos que tienen estas aplicaciones es decir, bueno, por supuesto, esto de reducir el uso de vehículos y que el consumo de combustible, los costos también. Bien, pero más allá de esto, hay otra cuestión que tiene que ver con estar dispuestos a experimentar con otras personas, ¿no? Nosotros nos vamos de viaje y a veces parece que nos metemos en una bruja. Entonces, la propuesta de esto es también conocer, conocer y animarse a experiencias nuevas, animarse a conocer otras personas, animarse a conocer otros lugares y que por ahí yo iba para acá, pero la otra persona tiene que pasar primero por un punto intermedio que yo no lo tenía. Bueno, listo, cedemos, ¿sí? Cedemos en pos de otros beneficios. ¿Y eso es a través de una aplicación? Varias aplicaciones hay para trabajar. La propuesta es la siguiente, yo las menciono y después, si alguien lo necesita, puede googlear para investigar cada una de ellas, porque la realidad es que cada una tiene su interfaz y ver cuál le resulta más cómodo, ¿no? Una de ellas es carpulear. Carpulear. Claro, como hacer pool, cuando, por ejemplo, para las escuelas hacemos pool, bueno, yo llevo a mis hijos y a los tuyos. Bueno, carpulear es esto como un término estadounidense que lo bajamos y lo argentinizamos, así que la aplicación se llama así. Otra se llama coviajero, tripda, trip de viaje y de a, vayamos juntos y movit. Ajá. Sí, estas son las cinco aplicaciones que se pueden visitar para conocer y ver si uno podría a través de ellas entablar un vínculo con otro viajero y coordinar el viaje. Mirá, ¿esto se está aplicando en nuestro territorio argentino, repreguntarte esto, o se da mundialmente? Carpulear, por ejemplo, está disponible para Argentina y para toda América Latina. Bien. El resto sí son puntualmente de Argentina. Bien. Ay, cuánta intriga que me da, porque nos trae siempre la información y quizás uno no indaga en esto por la necesidad de hacerlo, sino por la curiosidad inicialmente. Pero, ¿qué estará sucediendo en ese punto? Porque quizás hay muchos argentinos, latinoamericanos, vayas a ver, si también extranjeros que están actualmente en el país y dicen, bueno, quiero recorrer Argentina, de norte a sur, de este a oeste y de esta forma, se descargan las apps para poder usarlas aquí en el territorio nacional. Y quizás es algo tan habitual y tan común, pero para uno que no está en esa dinámica. Es la novedad. Claro, claro. Creo que me parece que por ahí está la cuestión de entender, o por lo menos de prestar atención que existen otras opciones, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de alquilar la casa de otra persona? Y dijimos, uy, es re íntimo, pero bueno, estar abierto a este tipo de turismo, que hace que también vivamos la idiosincrasia de la otra persona, en realidad, está bueno y es bienvenido. Bueno, ¿esto todo por hoy? Todo por hoy, chicos. Uy, cuánto que viajamos y también tenemos herramientas. Así que, si te gusta, si te estás permitiendo el desafío, quizás al menos te vas a algún lugar con mayor seguridad, pero decís, bueno, para ir de un pueblo a otro, que estoy a 300, 500 kilómetros, uso, en este caso, algunas de estas cinco aplicaciones. Así que, gracias como siempre. Gracias, Silvia. Muchas gracias, Julita. Y nosotras vamos a seguir avanzando en De la A a la Z, seguramente en este momento, con más música, para luego seguir acompañándolos a ustedes, que como May decía, y ya...